Yo me paso Todo el día En un coche De policía Recorriendo Todo Madrid Es muy buena Compatía No 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 Me han quitado Las cadenas Me han metido En más problemas Han abierto Mis maletas No he encontrado Las recetas Yo me paso Todo el día En un coche De policía Recorriendo Todo Madrid Es muy buena Compatía No 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 Gracias.